Muchas gracias. ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Un poquito para calmarnos, un poco concentrarnos, a veces las luces los estímulos nos inundan y esto es lo que pasa con muchos de nuestros hijos son las estimulaciones sensoriales y a veces estas estimulaciones vienen traducidas en ellos en un comportamiento o en un árbitro un poquito quería elevar la atención porque sin efecto es importante este espacio muchas gracias al consejo cuando más el de la miedo de la esencia y para poder es un poco lo que dice el título de este foro es mirando ¿no? y descubriendo mirando y descubriendo el autismo ¿cómo podemos mirarlo? sin duda a través del sujeto a través de la persona y me hubiera gustado lamentablemente por horarios un cambio horario que me iba a dar a mí mismo para que lo pudiéramos un poco conocerlo pero voy a tratar de transmitirles el video del corazón de mi vida de nuestra aspiración de nuestro Antonio José sin duda alguna para mi esposa que está aquí para mi hija Ariadna que también está aquí para toda mi familia mis hermanas que también están aquí les agradezco por haber venido hoy este fue el viaje de nuestras vidas como lo dije en un anterior foro es decir nadie nunca se espera que un angelito lo visite de un momento a otro cuando uno está normalmente o sea las expectativas en la vida uno busca uno busca siempre sus sueños como lo decía Lorena sin las expectativas y también sin preocupación es decir tener expectativas cuando uno va a ser padre lo determina uno a muchos prejuicios es decir a expectativas es esperar que esta esta criatura este regalo de Dios niño o niña va a significar la satisfacción de una serie de despedimientos que en un momento dado lo soñamos o lo previmos pero a nosotros nos patearon el tablero y fue para bien fue 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 para crecer fue una experiencia una oportunidad que nos dio la vida y a mí en particular que me dio la vida para poder crecer como persona para poder dar lo mejor de mí y eso es nuestro Antonio José un poco para dar este testimonio ¿cómo fue? pues muy bien lo dijo la Lorena teníamos un referente una niña muy despierta que desarrolló el lenguaje antes del año reaccionaba a todos los estímulos a todos los juegos a las gracias que nosotros solemos llamar y esa era nuestra referente una niña despierta alegre juguetona una felicidad muy grande cuando Antonio José viene a nuestros días fue un poco la antítesis es decir la antípode decir lo contrario totalmente lo contrario y eso es lo que ha sido unificado para mi familia el vivir digamos la diversidad conocer y aprender de que somos diferentes ¿no? pero en la igualdad hay mucha hay mucha a su vez mucha mucha comunión hay muchas cosas parecidas y que en el rescato también del tema de los mismos es decir muchos nosotros por lo que me lo decía aquí en un canal nosotros tenemos bastante de autistas es decir cuánto nos cuesta relacionarnos cuánto nos cuesta aceptar cuánto nos cuesta a veces ser flexibles no esto no debe ser así o siempre tenemos cuando nos sacan nuestra zona de confort nuestra zona de comodidad nos sentimos inconformes y esto también muchos de los niños cuando su autismo se les saca de su zona de confort de su rutina de su forma de desarrollar su vida su día a día pues ellos reciben esto de aquí entonces ¿cómo fue que comenzamos nosotros como padres a preocuparnos porque veíamos que Antonio no desarrollaba lenguaje hasta los años y pues no tampoco respondía a estos estímulos de estos huecos de esta gracia que nos había deleitado nuestra primera idea de nuestra recompensa y entonces comenzó a surgir la preocupación de parte de mi esposa y mía de que algo Antonio no estaba bien él nos miraba veía en las gracias nos decía la tortillita y nos miraba y se daba la vuelta y seguía su caminar él tenía un caminar de un lado para el otro así y hace así de un lado para el otro aleteando sus brazos y o si no mirando hacia la ventana uno miraba miraba la ventana miraba la copa de los árboles miraba el horizonte siempre como en su mundo reído ausente no con esa ese enganche que tienen normalmente los niños típicos y decidimos pues llamar a una amiga y contactar a través de ella cuando nos dieran los diarios se nos dijo vayan a un sitio a un lugar que se llama el centro y donde pudimos nosotros llevarlos para poder obtener primero respuestas porque todo esto son los principalmente que buscamos los padres las escuelas para poder de una mejor forma ayudar a nuestros hijos y sin duda es la acción la fraternidad cuando según momentos conocen a alguien que tenga un niño que no tenga los mismos comportamientos o tenga problemas de comunicación como mencionaron un problema de comunicación y socialización actúen inmediatamente busquen ayuda y porque normalmente los médicos y eso también parte como para aporte los médicos los pediatras se les salta estos signos no 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 detecan estas estas características de comportamiento de los niños ni estas señales de atrevencia y pues como bien también se lo dijo un panel mientras más temprano se detente estos síntomas de estos comportamientos mejor y hay un diagnóstico mucho mejor el pronóstico es decir las posibilidades de nuestros hijos de llevar y poder sobrellevar esta condición pues tuvimos la suerte de conocer en ese entonces nos dieron por primera vez el diagnóstico en ese entonces a mi entorno en 22 años tres meses o sea la Susana y recibimos la noticia y yo puedo dar testimonio que en nuestro caso no sé no me sorprendo ni mi esposa ni mío no hubo láminos simplemente bueno y ahora ¿qué hacemos? ¿cómo lo ayudamos? porque lo amamos porque lo queremos y ella pues pues muy amorosamente le dijo bueno lamentablemente aquí en nuestro medio todavía no hay un centro de atención como ahora sí lo hay como fabulosamente por la iniciativa Lorena hay que decir el panorama desde unos ocho años para acá hay esperanza de la fundación de 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 hay papola pues hay esperanza para los tiempos es decir son iniciativas muy válidas y entonces ¿qué fue lo que hicimos nosotros? un poco aquí lo que determina nuestra experiencia es decir como padres como ya también te dijo somos la principal para el recurso para nuestros hijos que empezamos ese deambular ese buscar ese investigar impedirle a Dios que nos iluminara cuál era el camino correcto para nosotros y una de las cosas que aprendimos porque primero que y aceptamos es no cerrarnos a ninguna posibilidad es decir tener una miedo una mente abierta es decir no tomar todo lo bueno que hay en la vida en el medio para poder ayudar a nuestros hijos y en base a eso tomar decisiones y tomar un programa base y luego eso era mejor cuando mi esposa acudió a una conferencia que vino aquí a Boyequil de unos padres noruegos que tenía un niño con autismo y además con cienromedad y fue cuando ella pudo conocer el programa que aplicamos con un sitio con mi hijo con nuestros hijos sí perdón y se llama ella vio una película que se llama Milagro de Amor que cuenta la historia de de los padres Ron Samaria Kaufman que incluso la hizo la la NBC hizo un documental hizo una película que responde la vida de él como ellos lograron sacar a su hijo de los tiempos este programa y esto es para un poco resumir también que se basa en un principio e incluso lo recoge la filosofía mundial en un cierto o sea es decir incluso el Dalai Lama tiene una frase que dice que el amor es la ausencia de juicio es decir no hay que juzgar la base para poder amar es no juzgar gracias y esta es la perspectiva de aproximación a nuestro sitio es decir el programa implica no juzgarlo Antonio si él está alejando sus brazos si él está caminando en puntas si él está haciendo un sonido como eso está bien eso es nuestro es una aceptación infinita es una aceptación total de su individualidad de su ser y ese respeto y esa aceptación es la que se es la que se trabaja en el cuarto de juego que se adecúan un programa que se adecúan a nivel familiar en la casa se hace un cuarto de juego que se llama playroom y con ciertas condiciones que no debe haber aparatos electrónicos no debe haber nada que se estimule una ventana abierta como cortina y de pisas elevadas que vamos a poner juguetes que son siempre produplicados y este él en ese cuarto es el rey es decir él es el que nos dirige en ese cuarto nosotros vamos a entrar a su mundo es la forma como mejor podemos nosotros en nuestra experiencia particular conseguimos lograr muchos muchos avances en él Antonio hasta los hasta los seis años por ejemplo no desarrolló lenguaje ni a una o dos o tres palabras y luego pues un trabajo constante y de singular en este cuarto pues comenzó a desarrollar lenguaje hicimos todas las preparaciones las capacitaciones en el programa a nivel de hogar y luego fuimos llevamos a Antonio o sea un intensivo que es allá en Sheffield Massachusetts donde alguna semana pues trabajaron con él y también hubo excelentes avances en cuanto al desarrollo de sus demás se logró mucho primero lo que se trabajó fue el aumentar lo que se llama el contacto visual el base para la socialización si no hay contacto visual es una cosa que ellos pues pasan a mirar no lo miran a uno sino que miran como que si uno fuera un objeto no sienten una mala persona entonces lo que se trabaja es uno a uno en el cuarto de juego entrando al mundo de él uniéndose a él en el mundo si él está como puede ser haciendo así uno también a una distancia de un metro y medio dos metros se une uno pero es una unión una unión no es como arremelarlo es simplemente es entrar en su mundo y tratar y disfrutar de eso que él está haciendo y decirle con nuestra constitu hijo está bien lo que está haciendo no 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 lo vemos como si está mal o que queremos cambiar lo que está haciendo y parece mentira pero surge una magia en ese momento de repente el niño comienza a verlo ¿no? de repente comienza a hacer contacto visual y ahí viene la parte siguiente del programa que es la celebración entonces cuando él nos miraba cantó una linda mirada la celebramos pero con energía porque la base estábamos a trabajar en un cuarto con tres con las tres que es entusiasmo energía y emoción estas tres que son las mismas bases entonces un segundo dos segundos de su mirada en un momento para nosotros era una fiesta ¿no? y esa celebración es muy importante porque a quien no le gusta que lo celebre a quien no le gusta que lo celebre y él incluso ahora ya él él se hizo sobrado ahora se aplaude ¿no? él ahora canta canta a ver los videos de YouTube los ve le saca con las letras y las canta ¿no? y muchas veces él mismo se aplaude ¡ah! lo dice ¿no? entonces eso fue lo que sembramos es decir constante amor constante aceptación con pasado en no juzgarlo en aceptarlo tal como le era y y esto es un trabajo que implica mucho sacrificio no es fácil porque armar un programa de estos que implica mi esposa pues tuvo que dejar de trabajar y yo por mi parte pues abocarme a a a a a poder sacar adelante la familia porque también hay había una niña también que también pues mi hija también realmente traía atención y ella pues fue fabulosa también en este proceso una niña muy muy inteligente emocionalmente y ella nos apoyó también el programa también fue incluso fue a capacitarse al programa ya y sin ella sin su comprensión sin su sin su amor a su hermano con lo cual se lleva divinamente pues esto tampoco hubiera sido fácil así que eso es un problema es un problema y quisiera pues simplemente dejar como mensaje una frase de el creador de este programa que la la ubica en su en su libro que se llama en mi lado de amor y muchas gracias sí por el primer alumno muchas gracias y que reúne o resume todo esto que sentimos nosotros los padres o según por los niños y para especialmente para ellos dice para todos los niños especiales que normalmente han sido apartados sus vidas vistas como trágicos eventos sus vidas muchos planes como trágicos eventos no es así para todos los niños especiales que nos dan oportunidades para encontrar la parte más amorosa y humana de nuestro ser para todos para todos los niños especiales este libro celebra su maravilla su individualidad su magnificencia para todos los niños especiales que Dios nos dé la sabiduría para que podamos ver cuán perfectos son muchas gracias muchas gracias por las palabras de Gonzalo Aterizo bien esta ha sido la exposición de los panelistas indicados en este foro gracias